...trabajadores que hagan eso, porque sabía que iba a haber un montón que lo iban a utilizar como lo utilizaron después para hablar de un ataque a la libertad de expresión cuando no lo es. Yo no creo que haya un problema de libertad de expresión en la Argentina. Vos sos un periodista. ¿Vos estás condicionado por el gobierno para hablar? Bueno, me acaban de... me acaban de... no, si vos le diste los diarios... Sí. ...hay una orden política de mandarme la FIP. Si querés yo te la mando, ¿eh? Pero si vos tenés todo en regla seguramente no tenés ningún problema. Ningún problema. Por eso digo, entonces... Ningún problema, pero si hay una orden política... Está mal, pero... Está mal. Pero por supuesto, yo digo... Si querés cambiamos de tema, pero está muy mal. Lo que te quiero decir es... Vos no estás condicionado. No puede utilizar cualquier periodista. ¿Vos estás condicionado para decir algo? ¿Eso no te condiciona? A mí no me condiciona. Bueno. Pero cualquiera que se lo hagan desde el Estado... Yo no estoy de acuerdo que se utilice el Estado para ninguna de esas cosas. Y se utiliza, Martín. Pero lo que digo es... Que vos me digas que lo utilizaron otros gobiernos también. Yo sinceramente creo que los periodistas están más condicionados por la línea editorial de las empresas hoy acá que por cualquier otra cosa. No lo digas por este programa, ¿no? No, no, jamás. No tengo ninguna... Yo he venido acá con diferencia, hemos debatido siempre... Como siempre. Muy bien. Pero digo... Y vas a venir... Estás invitado siempre, por supuesto. Todas las veces. Pero... Y eso me parece buenísimo. Me parece que podemos discutir. Pero por eso yo creo que hay libertad de expresión absoluta en la Argentina. Disculpa. Estamos discutiendo esto. Te puedo mandar un corte y no lo vas a considerar un acto de sentencia. No, pero... Dale. Gracias.